Estás escuchando El Dólop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Qué bonito. El tema de hoy es muy acorde al día de hoy. El día de hoy es el Día de los Inocentes. Oh my God, ok. Va a estar padre. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. En qué ojo me pongo el parche. Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, esperate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, obvio. ¿De qué se va a atacar? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 1820 y 1829. Los primos Philip Arnold y John Slack, nace cada uno en ese año, en el condado de Hardin en Kentucky, cerca de Elizabeth Town. Ok. Elizabeth Town es donde nació Abraham Lincoln. Ah, no se vio. Dato extra que no sirve a nada, pero bueno. Fueron criados como agricultores y luego ambos se unieron al ejército para luchar en la guerra de México y Estados Unidos. Uh, Santa Ana y todo eso. Ajá. Slack afirmó que caminó hasta México para enlistarse, lo cual me parece ridículo caminarse de Kentucky hasta México. Está bien pinche lejos. Pero luego me acuerdo que México se acababa más arriba en esas. Oye, ¿es cierto? Y es de... Sí, no fue tanto. Creo que estaba ahí en 15 minutos. Slack... Bueno, Arnold se unió un par de meses después que su primo y ambos vieron acción y luego fueron dados de baja honorablemente. Les sirvieron bien a su ejército. Slack salió un año antes que Arnold y se regresó a Elizabeth Town. Y se convirtió en el alguacil y ese fue el alguacil del pueblo por un año más o menos. El oro fue descubierto en California en 1848. Yo creí que es de los egipcios usaban el oro. En California no, porque ellos estaban en Egipto. Ya. Ajá. No fue hasta que llegaron los egipcios a California que se descubrió. Que digan, eh, esta madre está bien vergas, eh. Rescármenle. Está bien vergas. No me citen en eso, pero eso es canon ya. Y empezó toda la fiebre de oro. El gold rush que se hizo un desmadre. Para los que no saben de qué se trata, pues descubrieron oro y estaba un chingo de gente se fue ahí. Ok, entonces vamos a ser ricos porque hay oro en California. Sí. Y empezaron a llegar, este, así, el, acampar al lado de los ríos para limpiar el agua, a ver si sacaban oro. Vas a escarbar en minas y todo. La balada de Buster Scrubs. Ándale. Está ahí uno que anda justo en la fiebre de oro. Ajá. Ahí están los 49ers. Exacto. Creo que el personaje del capataz de Toy Story 2 también tiene que ver con la fiebre del oro. Entonces John Slack dejó su trabajo y se dirigió al oeste. Su primo, Philip, también se dirigió allá después de que fue dado de baja del ejército. Ambos llegaron a los campos de oro, minaron con poca suerte, no les fue chido. Y luego a principios de la década de 1850 se toparon. O sea, cada quien andaba por su lado. Ay, sin querer. Se toparon y fue de, ah, güey, qué pedo, primo. Y ya, se quedaron juntos. Se asociaron en la minería hidráulica en el condado de Yuba y conocieron a un hombre llamado Asbury Harpending. Harpending, este, pues, trabajaron ahí juntos en unas cosillas y se... Harpending terminó convirtiéndose en un güey muy cabrón. Este, empezó a financiar muchas cosas. También estaba toda la, pues, toda la minería y todo eso estaba empezando a explotar como negocio en Estados Unidos. Entonces, él, pues, empezó, él era como... Era un Steve Jobs de metales preciosos. Ajá, es que el güey era como, si tú vas a leer su vida, como empezó como explorador, aventurero, cosas así. Y luego... Good old days. Y luego se volvió banquero prácticamente, güey, inversionista, inversor. En 1854, Arnold regresó a Kentucky con algo de dinero que se ganó en las minas, supuestamente, seguramente, porque se compró una granja, se casó, formó una familia y guardó algo de... En su guardadito ahí abajo del colchón. Abajo de la cama, sí. Luego regresó a San Francisco con la meta de hacer más dinero. ¡Ew! Y no, ¿sabes qué? Antes no lo guardaban abajo del colchón. Era adentro de la chimenea, ¿no? Sí, es cierto. Ajá. O adentro así. Lo aprendí a hacer por Rented Redemption. Y loco, ¿cómo era lo de los zapatos también? Había algo ahí, ¿no? Que guardaban cosas en los zapatos. ¿En las horas de zapato? No, no. O sea, cuando te dormías, te quedabas dos zapatos y guardabas tus cosas en los zapatos. Tus cosas de valor. ¿Para qué? Tú me contaste eso, güey. Puta madre, no me acuerdo. Ahorita me va a llegar, ahorita me va a llegar. Ok. Pero no me acuerdo si lo hacías tú o lo hacía la gente en general. No, eso lo hacía yo. Cuando me quedaba a dormir en casa de... Yo creía que había una razón más importante de que... No, no, no. Es que cuando me quedaba a dormir en pedas o así, el lugar echaba todo en mis zapatos. Ok. Cartera, reloj, todo lo que trajera en el zapato y ahí estaba. Entonces ya nomás tenía que agarrar mis zapatos. Es información valiosa, pero es idea tuya. Es un life tip. Tip. No un tip histórico. En 1870, un hombre llamado James Cooper trabajaba como asistente de contabilidad para Diamond Drill Company, que fabricaban taladros y brocas con cabeza de diamante. Después de un tiempo se convirtió en el contador. O sea, ya después pasó de auxiliar a contador, ya se hizo el chingón. Tenía más o menos 40 años. Parecía muy interesado en los diamantes de calidad industrial que mantenían las perforadoras en funcionamiento. Porque hay que especificar que un diamante o una broca de diamante no tiene el mismo valor falso o inflado que un anillo de diamante. Eso es lo que iba a decir. Está súper inflado por The Wars lo que vale un diamante. Porque si no hubiera sido mejor y si vendemos los pinches brocas, güey. Exacto. Sí, porque son gemas sin cortar y sin el proceso del diamante. Nomás usan el material como mineral. Y sin la sangre de niños africanos. También. Parecía muy interesado en los diamantes de calidad industrial que mantenían las perforadoras en funcionamiento. Se interesó tanto como para leer todo lo que pudo sobre el tema. En algún punto, Cooper se hizo amigo de Arnold y Slack. Se hizo amigo de estos dos primos. Y les enseñó una bolsa llena de diamantes sin cortar. Se cree, no se sabe si es verdad o no. Pero que este güey, o sea, Cooper, el contador, como que los agarró de la compañía sin permiso. O sea, se los chingó. Ok. O sea, tú te chingas grapas, te chingas plumas en tu oficina. Esta vez se chingaba diamantes. Entonces Arnold agarró los diamantes, los mezcló con otras piedras sin cortar. Con rubí, zafiros y granates. Ah, nomás. Y que le compró a unos nativos en Arizona. Entonces, se metió ahí un saquito y todo. Tomaron su pequeña bolsa de gemas los dos primos. Se dirigieron a la oficina de George Roberts, un destacado empresario local. Arnold había trabajado anteriormente para Roberts como explorador. Porque es esta gente que estaban literal descubriendo minas. Entonces te decían, ok, güey, tú vas a explorar allá a ver si encuentras una mina. Y luego ya mandamos gente a que abra el pedo, ¿no? Era así como platicamos con el pedo de Hugh Glass de que iban los exploradores y mataban... Sí, sí, eran pioneros de buscar las venas para decir, eh, aquí hay una, hay que darle. Hay un caso muy famoso que se menciona aquí, no más del nombre, pero es la beta de Comstock. Ese pedo fue cuando encontraron un chingo de plata en Estados Unidos. Y se hizo también... Comstock como el de... Como de Bioshock Infinite. Entonces Robert era de esos güeyes que veía una oportunidad de negocio y en chinga le entraba. Arnold y Slack aparecieron una noche en la oficina de Roberts. Y llegaron así como si estuvieran... Así como si la Interperi los hubiera golpeado acá. Llegaron todos jodidos con la pequeña bolsa de cuero. Le dijeron a Roberts que lo que había dentro era de gran valor. Y que su intención era ir a depositarlo al Banco de California, pero estaba cerrado. Llegaron ya anoche. Y luego estaban como que no le querían decir que había en la bolsa. Y luego Arnold nomás de repente se le salió a decir que eran diamantes en bruto. Ok. Y como que nomás dijo, es que son diamantes en bruto, güey. Y cuando... Y tamales, diamantes en bruto. Y tamales. Dije, diamantes en bruto es decir tamales. Es puro tamal. No más son tamales, tamales de rojo en bruto. Son tamales de rojo, de verde, diamante, de dulce. Rubí, zafiro. Cuando les preguntó, no le dijeron dónde los habían sacado. Nomás dijeron, no, nos andábamos explorando en un territorio que es de los nativos. Ahí nos encontramos este pedo. Cito. Roberts estaba muy entusiasmado con nuestro descubrimiento y nos prometió a Slack y a mí que lo mantendría en profundo secreto hasta que pudiera explorar más el país y determinar completamente el alcance de nuestros descubrimientos. Pero pues la neta, Arnold y Slack eran buenos para engañar gente y manipularlos. Y le hicieron jurar a Roberts que no se lo diría a nadie, sabiendo que eso lo haría decirle a todo el mundo. Hoy encontramos llamantes en territorio nativo. No le digas a nadie, güey. Por favor, neta, güey. Es secreto, güey. Neta, no le digas a nadie. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Pero le puedes ir a mi esposa. Es que es mi esposa. No, no, no. Le tengo que decir todo a mi esposa, güey. ¿A mi perro? A tu perro, güey. ¿Qué tal a Joaquín con el que jugó póker en el bar? Ese güey siempre está pedo. Se le va a olvidar después de que le diga. Mira, Joaquín, sí, güey. Te confío más en Joaquín que tu esposa y en un perro. Porque son los 1800. Tan pronto se fueron al dislike de la oficina de Roberts. Roberts llegó con el fundador de Blanco de California, William C. Ralston, a decirle que pedazos. Y digo, güey, estos güey están en diamantes. Ralston era un famoso hombre adinerado de la costa oeste. Construyó hoteles y molinos. Invertió en un chingo de cosas incluidas en la beta de Comstock. Creo que él fue de los que invirtió ahí para... Lo que hacían en ese tiempo, que ahorita también se va a explicar un poquito más, es cuando encontraban una mina o algo, tú como inversor o inversionista llegabas y decías, ok, güey, va, yo pongo esta lana para que puedan sacar las cosas de la mina y ya yo de ahí recupero mi ganancia y mi inversión y tengo mi ganancia. Incluso se ponían, se establecían compañías y vendían acciones cuando encontraron una mina, güey. Ah, desde ahí, antes de que... Ajá. Asumo que era esos negocios de, pues, ahí pueda que salgan dos kilos de plata o siete toneladas. No tanto, porque sí las estudiaban y decían, ok, güey, aquí hay, no sé, ponle, en esta mina hay oro y a lo mejor está muy cabrón de sacarlo. Entonces, ese oro te va a costar más que si te lo encuentras en un lugar donde es más. Ok, está muy bien hecho. Entonces, estudian, hacen todo un estudio y luego ya dicen, ok, pues, más o menos es el valor del oro que está en la mina. Esto nos va a costar sacarlo. Y luego ya hacen una evaluación, este, basado en eso. Güey, si es que los dos geólogos que nos escuchan ahorita están así de, oh, my God. Ahorita no, y ahorita se van a venir al final de la historia, güey. Va a estar bien cabrón. Había invertido dinero en también una empresa de plata en Nuevo México y fue tanto el dinero que le puso que nombraron el pueblo Ralston, Nuevo México. ¿Por él? Ajá, que investigué y ya es un pueblo fantasma. Pero en los 1800, finales de los 1800, principios de los 1900, era de esos pueblos mineros como Bisbee, güey, cuando fuimos aquí a Arizona. Roberts le mandó mensaje por cable a un tipo que conocía que se encontraba actualmente en Londres, preparándose para lanzar una opción de acciones para una nueva empresa de plata. Ese tipo era Asbury Harpending. Güey, con el que habían trabajado. Harpending, ajá. Cito. La descripción que hizo Ralston hacía que Simba del marinero pareciera un novato. Dijo que los diamantes de valor incalculable se podían recolectar en cantidades ilimitadas a un costo nominal, que incluso podrían ser recogidos en hormigueros. Eso, en una estimación baja, era una propuesta de 50 millones de dólares. Ay, güey, ¿en los 1800? Ajá. ¿Existían 50 millones de dólares? Creo que eso es todo el dinero del mundo. En ese momento, tal vez, güey, no sé. Pero sí, o sea, es como que le dije, güey, así como me lo platicaron, o sea, si hay un lugar, un pedazo de territorio donde literal puedes levantar diamantes y rubíes del piso, este pedo va a desmadrar la... La economía. Entonces Ralston le dijo a Harpending, güey, vente para acá, ya. O sea, deja todo lo que estás haciendo, vente para acá. Al principio Harpending no estaba convencido, pero luego los rumores de un vasto campo de diamantes en Estados Unidos llegaron hasta Londres. Los financieros llamaron a Harpending para obtener información, porque él conocía a Ralston, le dijeron, güey, ¿qué está pasando? Parecía que todo era real. Finalmente se dirigió a San Francisco tan rápido como los barcos de vapor y los ferrocarriles lo llegaron ahí. Seis meses. Sí, llegó hace dos años. Llegó en mayo de 1871 y ahí se topó con Arnold y con Slack y dijo, ah, pues yo los conozco, he trabajado con ellos. Dice que Arnold había trabajado anteriormente también para Roberts investigando propiedades mineras y que ahí se habían conocido y que Slack lo había conocido como un hombre sencillo trabajador. Arnold y Slack regresaron de otro viaje desde el campo de diamantes. Estos güeyes decían, vamos a ir a sacar más diamantes. Espérenme aquí, güey. Y regresan con sus costalitos. No me sigan. Ahorita regreso, voy por diamantes. Le dijeron a Roberts que tenían 60 libras de diamantes y rubíes con un valor de 600 mil dólares. Roberts pensó que esto era increíble y atrajo a más personas al negocio. Le dijo, güey, tienen que entrar a este negocio, güey, porque va a estar bien chingón. Y está el Joaquín. ¡Woohoo! ¡A huevo! ¡Bien pedo! ¡Bien pedo! ¡Bien pedo! ¡Bien pedo! Qué bueno que ese día era el conductor designado. De su carreta. En esos tiempos el caballo era el conductor designado. Cierto. ¿Sabes que es ilegal en algunos lugares montar a caballo borracho? Es una estúpidez. O sea, el caballo borracho no. O sea, tú borracho. Tú borracho. Ajá, no tiene sentido. El caballo siempre sabe lo que hace. Ralston les dijo que un loquero, un loquero, iba a decir un joyero local, iba a decir un loquero joyal. Un joyero local le había autenticado los diamantes. Entonces ahora estaban Roberts, Ralston, Harpending y los empresarios de mineros de San Francisco, William Lent y el general George Dutch. O sea, ya eran estos dos güeyes con sus diamantes y cinco güeyes ya... Metidísimos hasta Inglaterra a estos güeyes. Sí, güey. Hay que meterle lana a este pedo. Y estos inversionistas querían sacar a Arnold y a Slack diciendo, bueno, es que les pagamos ahorita, güey. Y ya nosotros nos quedamos con todo. Pero Arnold y Slack no estaban de acuerdo con una adquisición. Claro. Al principio. Luego Slack dijo, ¿saben qué? Denme 100 mil dólares, güey. Y los dejo. Dame 50 mil ahorita y luego 50 mil la próxima vez que regrese de mi visita al campo mágico de diamantes. Y yo con eso ya les dejo todo, güey. Dijeron que querían hacer otro viaje al campo y que los inversionistas podrían ir a verlo después de que regresaran. Arnold dijo que podían regresar con un par de millones de dólares en diamantes y que harían que la ciudad se volviera loca y hubiera una fiebre de diamantes. Y les iban a dar estos diamantes como garantía de buena fe a los inversionistas. Estos güeyes dijeron, va, se arma, güey. Les dieron los 50 mil dólares. Los dos hombres los tomaron y se fueron a Inglaterra. Compraron gemas sin cortar usando nombres falsos. Arnold se hacía llamar Aundel y Slack se hacía llamar Perkham. Compraron 20 mil dólares en diamantes y rubíes en bruto. Y eran un chingo. O sea, es un chingo. Cuando los compras en bruto así sin cortar, como lo que decía hace rato, no te cuestan tanto. Ya, ya, ya. Fueron y compraron 20 mil dólares. El vendedor les preguntó si querían los diamantes cortados. Dijeron, no, así nos llevamos. No hay pedo. Sí, sí, están vendiendo nomás la semilla. Arnold y Slack llegaron a su campamento, a su campo de diamantes y empezaron a esparcir todas las gemas que habían comprado por el campo. Algunos así tirados en el piso nomás, otros escondidos acá. Luego regresaron para reunirse con Harpending en una estación de tren al este de San Francisco. Harpending dijo, cito, ambos estaban manchados de viaje, golpeados por el clima y tenían la apariencia general de haber pasado por muchas dificultades y privaciones. Sí, sí. Están en personaje bien cabrón. I love these guys. Me encanta su... Aparte están chingando a gente con dinero por pendejo. Sí, güey. Fue de... Ah, mira, vamos. Se están aplicando un Robin Hood. Sí, y con piedras, güey. Ajá. ¿Tú quieres pagar un millón de dólares por un pedazo de piedra roja? Estupido. Ajá. Slack estaba dormido en el camino, pero Arnold se sentó severamente erguido como un viejo soldado vigilante con un rifle a su lado y un paquete de piel voluminoso. Arnold y Slack dijeron que habían sacado suficientes diamantes para llenar dos sacos, pero desafortunadamente uno de los sacos se les había quedado al río mientras cruzaban una balsa y no lo pudieron sacar. Así que nomás llegaron con uno. Le dieron el saco a Harpending cuando llegaron a Oakland. Harpending les dio un recibo y se dirigió a San Francisco en un ferry y se apresuró a volver a casa y se reunió con los demás inversionistas. Cito. No perdimos el tiempo en ceremonias. Había una sábana extendida sobre mi mesa de billar. Es un güey que tiene mesa de billar en los 1800. Sí, sí, sí. Es el tipo de gente con la que están lidiando. Y tú sabes que ese pinche caoba con marfil de elefante de África y este tipo de mamás. Todas las pelotas son de marfil de elefante. Corté los elaborados cierres del saco y agarrando las esquinas inferiores arrojé el contenido. Parecía una cascada de luz deslumbrante y de muchos colores. Todos estaban claramente muy emocionados pero seguían siendo hombres de negocios entonces agarraron el 10% de las gemas y se las llevaron al joyero Charles Lewis Tiffany en la ciudad de Nueva York. ¿El Tiffany? El Tiffany & Company. Ese mismo güey para que las evaluara. También contrataron a un ingeniero de minas para que fuera a revisar el campo de donde estaban sacando este pedo. Para emocionar a todos hicieron que un joyero de San Francisco pusiera un montón así de las un montoncito de las piedras en una de las ventanas de su joyería y la gente se volvió loca güey y se empezó a emocionar así no mames hay un chingo de diamantes que chingón y empezó y esto lo hicieron con el propósito de que hubiera más interés en el mercado y el mercado estuviera listo para cuando ya lo sacaran a la venta. Ah y así podrían aumentar el valor de su inversión. O sea pendejos en unas cosas no son. Pendejos los que iban a comprar los pinches diamantes los inversionistas formaron una corporación y la evaluaron en 10 millones de dólares y dijeron güey pues esto es lo que nos va a dar más o menos con el panorama que nos han presentado hasta ahorita vamos a tener 10 millones de dólares con esta empresa. No tenían absolutamente nada. Exacto sacado de los huevos como ahorita los que hacen apps. Sí exactamente lo que estaba pensando como un pinche fire festival ándale güey ahora en Nueva York estaban ahí todos los inversionistas contrataron a un abogado Samuel Barlow para que los representara en octubre de 1871 fueron a la casa de Barlow para la valoración estaba ahí Tiffany y estaban dos generales de la guerra civil George McClellan que había comandado al ejército de la unión y este lo llevaron ahí porque dijeron si tenemos un militar porque era cuando se respetaba un chingo a los militares retirados y ahora si tenemos un militar la gente va a decir este pedo es en serio y nos van a respetar más ahora no les dan ni un dólar cuando les piden ahí en la calle les quitan la ciudadanía si no nacieron allá güey en fin el general Benjamin Butler estaba ahí porque era ahora un representante de los Estados Unidos y pensaron que si tenían algún problema legal en el Congreso él los podía ayudar está un general como que para decir este pedo está chido y está el otro general que ya estaba trabajando en el Congreso Butler era apodado bestia por su trato a los civiles en Nueva Orleans durante la guerra a los civiles a los civiles un dato ahí o sea y también estaba presente el editor del New York Tribune que era un diario y fue de ven para que veas este pedo para que empieces a hacer ruido en la prensa Tiffany miró las piedras incluían rubíes esmeraldas y zafiros cito los miró con gravedad los sostuvo a la luz luciendo cada ápice la parte de un gran conocedor luego pronunció su veredicto cito caballeros estas son piedras preciosas sin duda de enorme valor oh my god Tiffany que si es cierto si son si eran de veras obviamente no venían de no venían de un campo de un hormiguero aparte las hormigas no tienen concepto de la economía hasta donde yo sé bueno bueno tienen su tipo de economía no vamos a meter ya en otro ahora vamos a a que le guste a todos los entomólogos a los tres entomólogos que nos escuchan saludo a Beto Trejo si está escuchando esto él es amateur es entomólogo amateur y este aparte creo más que entomólogo es granjero de hormigas ese es su término granjas de hormigas que si se hubieran dado cuenta las hormigas que tendrían que hacer primero juntar una parte para dársela a los saltamontes y luego ya se quedan ellos con una parte también los fans de Pixar y ahora ya tienen suporte es así vamos es como he crecido este podcast no puedo decir exactamente Tiffany qué tan valiosos eran hasta que los llevó de regreso a su tienda y le pidió ayuda a su lapidario que los mirara que yo no sabía que lapidario es el término para decirle a alguien que trabaja con piedras preciosas ah pues son la lápida y el que trabaja pero no nomás es lápidas de cementerio sí porque trabajaban con mármol y trabajaban con esas cosas trabajaban con piedras y es un término que aprendí con esto luego Tiffany les informó que las piedras valían 150 mil dólares que eran más de los 20 mil dólares que Arnold Dislack se gastaron por ellas en Londres Harpending hizo algunos cálculos y concluyó que el saco completo valía 1.5 millones de dólares oh shit pero resulta que Charles Lewis Tiffany y su lapidario realmente no sabía ni madre de piedras sin cortar porque ellos ya compraban las piedras cortadas están calculando ya esto es como un millón y medio te están mamando o sea fue de no pues yo digo que esta madre vale 150 mil que de eso no se trata el valor de todas las joyas alguien dice yo creo que vale si alguien algún otro pendejo dice yo creo que sí te lo compro yo creo que estos Jordans cuestan 600 dólares si los compras ahorita si los compras en la reventa cuestan 1200 yo creo que sí toma 600 dólares los voy a poner en mi caja de plástico en mi cuarto así funciona el mercado literal ese es el lo mínimo los Jordans te los pones las piedras pues la puedes ver y se ve bonita se ve igual que un cristal con esa piedra puedes demostrarle a una mujer que la amas lo suficiente para agarrar una economía es la única forma de demostrar tu amor hacia otra criatura humana esto nada más es muy light comparado con todas las madres los diamantes pero es una historia divertida hasta cierto punto si este podcast fuera historia de África ya estaríamos llorando ahorita los dos se corrió la voz rápidamente en Nueva York de oh no mames unos weyes trajeron un chingo diamantes y Tiffany dice que valen un chingo entonces ese wey sabe que pedo y ya todo el mundo quería entrarle a la inversión cuando llegó la noticia de San Francisco estaba emocionado y sorprendido porque su estafa había sido bendecida por el joyero más famoso de los Estados Unidos y luego se quedó así de ah cabrón pues este o sea dijo estoy poniendo mi propiedad a merced de otros sin seguridad o sea le estoy dando mis piedras que yo compré wey nomás hacía la brava estoy vacío me estoy apendejando y luego Slack recibió su segundo pago de 50 mil dólares Arnold le dieron 100 mil dólares y regresó a Londres compró 8 mil dólares más en gemas sin cortar igual que la vez pasada y ahora porque ahora sabía que tenían que llevar a estos güeyes al campo engañar a los inversionistas y engañar al ingeniero de minero que iban a llevar pero ese es el bueno este es un heist este era pinche este es George Clooney y Brad Pitt si y el ingeniero de minas se llamaba Henry Janin y era este un respetado ingeniero que contrataron los los inversionistas cito como gran experto en minas ingeniero consultor no tenía rival en los Estados Unidos o quizá en el mundo casi todos los grandes operadores están dispuestos a apostar sus fortunas por su criterio se dice que Janin había examinado más de 600 minas sin cometer un error uy wey entonces Arnold y Slack se vieron con Janin Dodge Harpenting y Ruvery un amigo de Harpenting de un amigo inglés se vieron en St. Louis se subieron a un tren de Union Pacific rumbo a Rawlings en Wyoming y el campo donde estaban los diamantes supuestamente estaba cerca de se llama Black Buttes en Wyoming pero Arnold no quería que supieran dónde estaba así que rodeó un chingo hicieron un viaje de cuatro días cuando el viaje tomaba un día y a cada rato decían no es que ya estoy perdido déjenme subo al monte para ver bien qué pedo para confundirlos así sí sí claro los hombres que lo acompañaron comenzaron a irritarse comenzaron a discutir entre ellos pero luego finalmente llegaron al campo fraudulento de diamantes alrededor de las cuatro en punto del 4 de junio de 1872 comenzaron a buscar diamantes Arnold comenzó a sugerir dónde deberían excavar y curiosamente siempre sugería atinadamente y le ofrecieron un puesto como el nuevo ingeniero cito después de unos minutos Rubbery dio un grito sostuvo algo brillante en su mano durante más de una hora se encontraron diamantes en abundancia junto con rubíes esmeraldas y zafiros ocasionales esto se prolongó durante dos días incluso el experto ingeniero de minas Janin perdió la cabeza al güey le iban a pagar dos mil quinientos por sus servicios y los inversionistas le dijeron que podía este comprar mil acciones de la de la nueva empresa ajá por eso se le hacían a vender a diez dólares no así güey si quieres entrarle al negocio ahorita es cuando y va a estar barra entonces entrale Janin estaba muy entusiasmado y decía que su nombre debería estar asociado con el descubrimiento más trascendental de la época wow fuck entonces fueron a revisaron un área de un acre que es un acre cuántas hectáreas son no me acuerdo seis acres son dos digamos que un acre es como media hectárea creo más o menos no importa es un terreno punto cuatro ok punto cuatro hectáreas ahora no me pregunten cuántas es una hectárea porque no me acuerdo pero el punto fue que revisaron mil metros cuadrados revisaron un acre este ahí donde estaban las gemas y Janin vio el lugar y dijo pues según como he visto las otras minas este pedo se puede extender entonces si aquí hay pues debe haber en toda esta área y dijo que más o menos como en unos tres mil acres iban a encontrar diamantes y rubíes y obvio me estoy sacando todo esto del culo porque en mi vida he visto un terreno que literalmente cague zafiros pero es a lo que lo calculo y soy ingeniero así que háganme caso que también estés en la época en la que yo decía hey qué pedo soy ingeniero ah Simón pásale güey sí sí igual que soy doctor entonces en su informe Janin escribió que las 100 mil acciones propuestas valían fácilmente 40 dólares cada una dije güey con todo lo que van a encontrar aquí puedes vender 40 dólares cada acción que estamos hablando de 40 dólares de hace 150 años güey 150 años también señaló que este nuevo campo ciertamente controlaría el mercado de gemas en todo el mundo una vez que terminaron el grupo se dirigió de regreso y se quedaron Slack Harpending y Rubbery para proteger el lugar Rubbery y Slack se cayeron mal y luego ya cuando se fueron se fueron por caminos separados y nadie volvió a tener noticias de Slack qué sorpresa de vuelta en San Francisco Arnold obtuvo otros 150 mil dólares de los inversionistas según su acuerdo y luego vendió las acciones que le tocaban o sea le dieron efectivo y luego las acciones que le tocaban se las vendió a Harpending que le dio 300 mil dólares y dijo te las vendo de una vez no me interesa estar aquí metiendo este pedo yo nomás lo encontré ustedes que hagan lo que quieran güey es que yo quiero vivir allá en Alaska tú sabes ahí no me interesa el dinero te las dejo bien varas hasta ahorita ya había juntado 550 mil dólares de los inversionistas con una inversión de como 15 mil dólares en joyas que esa inversión la hicieron con el dinero que les pagaron con el anticipo que les dieron güey si es cierto no han invertido absolutamente nada más que una buena idea el cálculo 550 mil dólares son como 8 millones de dólares en dinero de ahorita oh shit güey pues un caballo en esos tiempos costaba como 5 dólares según Red Red Redemption está históricamente no tengo pedos eso podría comprarse 550 no un millón de caballos no no es cierto 100 mil caballos tú eres el matemático aquí tú eres mi ingeniero de matemáticas ya se me están olvidando a pesar de que todavía tenía más acciones que iba a recibir después de ciertos trámites dijo sabes que ya estoy estirando mi suerte entonces se fugó se regresó a Kentucky con su familia muy bien ok bien ajá y los inversionistas dijeron ok está bien pues chido gracias por la ayuda gracias por encontrar si te quieres ir con tu familia Kentucky chingón ya te vas a tu lana bien gracias porque ellos de por dentro estaban pensando güey si este güey se va pues ya estamos libres de hacer lo que queramos y este güey estaba de güey me voy porque costó 50 y según el según la evaluación de Janin este Janin aseguró que podían sacar hasta un millón de dólares al mes en diamantes con solo 20 trabajadores por como estaba el terreno güey puedes poner a puras tías les pones un picnic y eso sí que ahí les van sacando de un ladito meter a niños de dos años un ejército de una legión de 40 niños de dos años hay un lugar no me acuerdo exactamente dónde está y solo lo sé porque me lo dijo Sophie mi hija me dijo así de oye papá un día deberemos ir de viaje a tal lugar y luego me meto a buscar le digo por qué me dice es que ahí es un lugar donde hay hay muchas piedras y tú puedes ir y pagas una entrada o sea pagas así ah pago mi boleto de no sé ponle 20 o 50 dólares y te puedes quedar con todo lo que saques pero pues no son diamantes ni esas son así como que cuarzos y cosas son piedras bonitas pero es como te están viniendo la experiencia de este completamente pues ya de hecho le cobras a los trabajadores por ganar los rubíes sí man no pero ya te sabes ay quieres quieres saber cómo se hace la minería pero en un ambiente en el que no estás a punto de morir cada dos minutos pagas 50 dólares y te decimos es como cuando vas a las granjas y te pagas así 10 dólares por tú mismo cosechar las manzanas y darle de comer a los animales es cuando este el trabajo de muchos se convierte la diversión de algunos es como yo con el VR que juego el de ser godín ándale a 25 este 25 hombres que eran los principales financieros de San Francisco les permitieron comprar 80 mil dólares en acciones a cada uno entonces llegaron y dijeron sabes que güey ustedes que tienen toda la lana quieren más lana este es el negocio güey denos 80 mil dólares ya tenemos todo el pedo tenemos mira ya llevamos al ingeniero experto va a estar bien vergas ya tenemos nuestra legión de 40 niños con sus palitas de plástico y sus cubetitas y sus flotis y pues ya o sea juntaron 2 millones de dólares los depositaron en el banco de California y todavía no sacaron este acciones al mercado tal cual o sea nada más se las vendieron a los mismos financieros te fijas como están creando toda una economía bien cabrona basada en nada güey exacto basada en nada el banco tiene lana con la lana que le metieron al banco el banco está dando préstamos con esos préstamos la gente está creando empresas y así se colapsó la economía hace 12 años ajá ajá no es que fue con casas todos los periódicos estaban publicando las historias del gran campo de diamantes y que este pedo va a cambiar el mundo y la gente estaba emocionada la gente estaba diciendo güey yo quiero comprar acciones de ese pedo porque ese pedo va a pegar con esta mina todo mundo se va a poder cazar tú que no te puedas cazar porque no le podías mostrar a tu esposa que la amas ahora todos tendrán acceso al amor Clarence King nació en Rhode Island el 6 de enero de 1842 su padre comerciaba con China y pasaba mucho tiempo lejos de la familia su padre Clarence murió en el 48 entonces a los 6 años se quedó nada más con su mamá y cuando era niño se interesó mucho por la naturaleza de la historia natural su madre lo animó en estos temas y también el reverendo así local le decía ah güey pues te gusta andar entre las plantitas chido güey tú dale vuélvete este naturólogo o como se diga cuando tenía 10 años fue a escuelas en Boston y New Haven a los 13 fue aceptado en la prestigiosa Hartford High School y de ahí se pasó a la Sheffield Scientific School se graduó de ahí luego él y algunos amigos tomaron un bote de remos de Yale y durante el verano remaron a lo largo de las orillas del lago Champlain y los ríos canadienses y este después una vez estaba en la casa de un profesor que conocía y escuchó una carta leída en voz alta porque me acabo de dar cuenta que así se comunicaba la gente antes no había televisión güey no había manera de reportar más que el periódico o cartas que la gente leía se juntaban a leer cartas en voz alta era el era el el Netflix perdón ajá era de güey llegó una carta a ver léala a ver qué dice entonces escuchó la carta de un güey que acababa de escalar el monte Shasta y esto despertó su interés por la geología entonces en 1863 Clarence King y dos amigos suyos tomaron los regales a Missouri se subieron a un vagón de tren y fueron a Carson City en Nevada y finalmente King se encontraba en California donde consiguió un trabajo para el servicio geológico de California pero no le pagaban ok era aprendiz pues ajá fue de voy a hacerles el jale voy a ir a explorar y voy a ir a hacer mapas geológicos y todo pero no había presupuesto entonces no le pagaban literal lo hizo por amor a la geología wow amor a las piedras así de cabrón y empezaron se iban a explorar subieron varios picos en el oeste trazaban mapas a medida que avanzaban él fue el que le puso el nombre al Mount Whitney uno de los montes más famosos de aquella zona en 1864 King y un amigo suyo fueron designados a realizar un estudio de los límites del valle de Yosemite que para los que no conocen Yosemite está en la Sierra Nevada de California es un parque nacional enorme creo que son como 3000 metros cuadrados una chingada y desaparece un chingo de gente misteriosamente está lleno de yetis y big foots si están hay muchos escaladores ahí hay un y de hecho tiene el volcán más grande de toda Norteamérica si bueno nomás que está plano está bien puede explotar mañana bien interesante entonces este güey fueron o sea fueron a todavía no se sabía qué tan grande estaba Yosemite este güey fue de los primeros que supo luego él y su amigo se les asignó la más rápido sabes que acá han de arrestar un güey porque trató de cocinar una gallina entera en el agua ves que tienen aguas termales metió un pollo y lo estaba cocinando y lo arrestaron mira ahorita lo hubieran arrestado pero en ese tiempo hubiera sido un procedimiento científico y hubieran escrito sobre él y hubieran leído la carta en voz alta de un profesor en casa de un profesor y dije no mames yo también quiero ir a hervir pollos a Yosemite luego se les asignó la tarea de inspeccionar el desierto de Mojave y el de Arizona y luego falleció el padrastro de Clarence y se regresó a la costa este fue a presionar al congreso para que le dieran lana para explorar la región de The Great Basin o la Gran Cuenca obtuvo fondos federales y fue nombrado geólogo de exploración geológica del paralelo cuadragésimo de los Estados Unidos y no le pagaban ahora sí le pagaron entonces reunió a un equipo de tres docenas de hombres al principio eran él y dos compas y ahorita ya tiene 36 personas a su cargo geólogos exploradores exploraron el oeste desde California hasta Wyoming cubrieron 80 mil millas cuadradas entre todos y luego publicó un libro que hasta la fecha sigue siendo vendido y es muy famoso que se llama Montañismo en Sierra Nevada alrededor de este tiempo cuando estaba terminando la inspección de esa zona Clarence se topó en un tren con un ingeniero de minas de apellido Janin así nomás esas cosas de la vida Janin iba regresando del campo de diamantes el 6 de octubre de 1872 uno de los miembros de la tripulación de Clarence el geólogo Samuel F. Emmons escribió en su diario porque pues así es antes cito los personajes de aspecto sospechoso en el tren son cazadores de diamantes regresando de un viaje Henry Janin nos muestra algunos de los diamantes son bonitos cristales Clarence y su equipo ya habían escuchado hablar de la fiebre de diamantes que azotaba al oeste pero la mayoría de los rumores provenían de Arizona y Nuevo México y estaban fuera del área que estaban estudiando pero ahora descubrió que supuestamente el campo de diamantes estaba en el noroeste que es el área que él estaba estudiando y no estaba muy lejos donde había estado trabajando hace poco con Emmons con el que escribió este pedo con otro geólogo y Clarence se preocupó porque dijo güey si descubro se supone que yo estoy explorando este pedo y si se van a meter en problemas porque un gran descubrimiento de diamantes va a poner en duda qué tan minuciosos hemos sido con la investigación de mi equipo y yo ajá como que nos dieron cuenta que había un putero de diamantes que una legión de niños pueden encontrar pendejos exacto o sea güey están literal ahí están las hormigas cargando los putos diamantes güey no volteaste al suelo por estar viendo las pinches montañas no viste al peón dándole su anillito a la reina a la abeja reina a la abeja reina y su preocupación era de que güey es que si pasa eso no van a quitar el dinero del congreso y ya no vamos a poder seguir haciendo mapas entonces Clarence King y su equipo decidieron que tenían que revisar los campos de diamantes lo antes posible Clarence, Emmons y otro de la tripulación se dirigieron a Fort Bridger en Wyoming dos semanas después llegaron primero a Fort Bridger porque es donde habían dejado sus mulas guardadas por el invierno porque pues tenían sus propias mulas que los llevaban por todos lados güey tienes que guardarlas porque les da frío porque te la roban ajá es como la gente que tiene un departamento ahí en la condesa y tiene la cochera en otro lado así en otra cuadra y tienen su motito ahí en Cancún de vuelta en San Francisco Janning después de haber tenido una conversación interesante con los geólogos en un tren vendió sus acciones conversación muy interesante y terminó con 30 mil dólares de ganancias una semana y media después los geólogos iniciaron un viaje de 150 millas hasta donde habían deducido que estaba el sitio porque estuvieron platicando con Janning revisaron su propio trabajo de campo y otras pistas porque este bueno les dijo exactamente dónde estaba pero esos son geólogos y conocen el terreno y dedujeron dónde estaba viajaron a través de condiciones de frío brutal después de 5 días encontraron un campo establecieron perdón un campamento y comenzaron a buscar no les tomó mucho tiempo para encontrar un aviso de un letrero aquí no hay diamantes un letrero que dejó Janning así como para encontrar el lugar cuidado cocodrilos no hay diamantes también hay arpías y fantasmas no entrar si no entrar aquí hay un chingo de torres de 5G luego siguieron otros avisos publicados hasta que llegaron al lugar cito sobre un trozo de roca arenisca gruesa manchada de hierro de unos 30 metros de largo dejando caer nuestras riendas comenzamos a examinar la piedra y en un instante encontré un pequeño rubín este era de hecho el lugar la fiebre del diamante nos había atacado ahora con vigor y mientras duró la luz del día continuamos en esta posición recogiendo piedras preciosas se los cuesta en cuatro recogiendo diamantes cuando se encontró un diamante pasó bastante tiempo antes de que nuestros dedos entumecidos pudieran agarrar la piedra se hacía tanto frío que no podían hacer pinzitas con los dedos para agarrarlas yo sé los de Juárez sabemos exactamente que se siente eso menos 20 no puedes ayer tuve que este tengo una pésima dieta y comí algo y tuve que usar las instalaciones de aquí tenemos el pinche baño más frío de la historia ahora entiendo a Gave que ella sí tiene que usar este tiene que sentarse cada vez que va tiene que sentarse cada vez que va sí es horrible es terrible cuando se fueron a dormir esa noche estaban todos así emocionados wey no mames vamos a ser ricos estos weyes tienen el terreno pero nosotros llegamos y nos agarramos y nos vamos pero mientras continuaban su excavación al día siguiente Clarence dio cuenta de que dondequiera que encontraran un diamante encontraran más o menos como una docena de rubíes y era demasiado perfecto para que ocurriera de forma natural había un patrón era una carita feliz era un dedo de la verga del capitalismo pendejos tenemos su dinero además la mayoría de las gemas estaban encontrados en terrenos alterados o sea no era tierra virgen se veía que estaba removida o que había alteraciones y aparte de este rubí que encontré es un push pop lo chupé y sabe a cereza está bien rico pero dudo que sea natural y la este empeoró cuando empezaron a revisar los rubíes que estaban en los hormigueros se dieron cuenta que había huellas alrededor de los hormigueros y al lado del agujero superior donde salían las hormigas se veía como una pequeña ruptura en la corteza de que metieron un palito o algo exacto los hormigueros que no tenían huellos ni la corteza rota no tenían rubíes cito nuestra explicación fue que alguien debe haber introducido un rubí o dos con el extremo de un palo pobrecita las hormigueros que les tocó rubí todas pobres y así las otras ya tenían un imperio sí pues sí eran eran las que salían en la película de Woody Allen pasaron días haciendo más pruebas cavaron una zanja de tres metros de profundidad en un barranco donde los diamantes deberían haberse distribuido muy abajo de la superficie pero no había nada adentro dijeron allá adentro si este pedo está aquí arriba y adentro va a haber un chingo no encontró nada en su cuarto día un hombre llegó a caballo él era cito algo grande venía vestido de ciudad y luciendo muy fuera de sintonía con su entorno ¿han encontrado kilates por aquí? les preguntó uno de los miembros del equipo dijo que no que todo está un fraude y el hombre respondió ¿qué oportunidad tan buena de vender las acciones? el güey era J.F. Berry un comerciante de diamantes de Nueva York que siguió al grupo de Clarence desde Fort Bridger los iba siguiendo detrás los iba observando con un catalejo así literal güey como no mames que hasta le hacía así es que lo sacaba y los estaba vigilando desde una colina y luego ya cuando los vio lo que están haciendo se acercó a ellos está bien pinche listo este cabrón fue de vamos a ver qué pedo luego Clarence decidió ir a San Francisco averiguar el estado de la empresa y evitar cualquier venta adicional de acciones también quería llegar antes de que Berry regresara y les contara todo sobre el fraude primero King abandonó el campamento mucho antes del amanecer recorrió las 45 millas hasta la estación de Black Buttes se subió a un tren y llegó a San Francisco el 10 de noviembre fue directamente al hotel a verse con Janin y le pasó pasó la noche explicándole en detalle lo que habían encontrado y ya Janin dijo pues sí es un fraude me hicieron pendejo culero o sea me emocioné por los diamantes y todo y valió verga valió verga a la mañana siguiente King y Janin se reunieron con los inversionistas en la oficina de Ralston en el banco de California King les dio una carta que había escrito y que iba a ser publicada informando que los campos de diamantes eran cito absolutamente sin valor y un fraude sin precedentes y les dijo a los inversionistas que güey han sido víctimas de un fraude sin precedentes ups que culero por eso traes tu bomba de huma a un lado explicó las pruebas que él y sus hombres habían hecho y los inversionistas estaban cito asombrados y sumidos en una absoluta consternación uno de los hombres le dijo a King que podría gastar podría ganar bastante dinero perdón si se esperaba a dar la noticia un día más y no le contaba a nadie el güey quería vender sus acciones antes de salir a la luz que a chingar alguien más King respondió cito no hay suficiente dinero en el banco de California para retrasar la publicación de esta carta ni una sola hora este güey era literal por amor a la geología a la naturaleza a todo el trabajo que ha hecho por años dijo este pedo aquí o sea este pedo se acaba conmigo I like King está muy cabrón ese güey los hombres acordaron de tener la venta planeada de iban a vender 100 mil acciones a 100 dólares por acción ay güey le subieron ya 100 dijeron pues ya no podemos hacerlo hablaron con King para que dirigiera a otro grupo que incluía a Janin y volvieran al campo partieron al día siguiente cuando llegaron al campo falso de diamantes hacía tanto frío que el whisky de un güey estaba congelado en su botella no puede ser whisky llevaba su whisky para mantenerse caliente y se le congeló ay güey a mi se congeló una valentina una salsa valentina la granotas no estoy mamando tengo un foto cuando estuvo aquí a menos 22 whisky está cabrón que digo supongo que no es un whisky con destilado tan perfecto en esa época mientras más alcohol más cabrón que se pues sí está cabrón frío pero si tenía más impurezas es más fácil que se congele el punto es que ya me está afectando juntarme con lobito no mames güey iba un hombre con su whisky y se le congeló güey qué tristeza a un campo de diamantes que no tiene diamantes qué feo una tragedia cuando más necesitas whisky es cuando te acabas de enterar que te hicieron fraude y está congelado tu pinche whisky no fue el día esto es una tragedia de shakespeare moderna el general david colton quien se había convertido en gerente general de la compañía tres semanas antes inspeccionó con king e informó a los inversionistas que había visto rubíes esparcidos sobre una roca desnuda donde cito habría sido tan imposible para la naturaleza haberlos depositado como si una persona de pie en san francisco arrojara una canica al aire y le hiciera caer sobre el monumento de bunker hill este pedo no no me hace mamar ya ni ganan le echaron para este punto los güeyes que se le hicieron pendejos ya no le estaban echando ganas si miren ni siquiera lo sacaron del empaque güey o sea esta madre la compraron en amazon todo trae la caja si ya te estás encontrando ya viene ya viene con todo y anillo güey ya viene en collar o sea esta madre no ya güey vienen tres canicas y dos marranas si no se si están más pendejos ustedes por creerles o yo por hacerme gerente general de esta empresa hace tres semanas después de recibir el informe y escuchar a janin tratar de explicar por qué la había cagado tan feo votaron a favor de publicar la carta y disolver la empresa el san francisco crónico del 26 de noviembre tenía el titular desenmascarados seguido de el gran fiasco del diamante un fraude descomunal expuesto revelaciones asombrosas era el click date de esa época janin fue el único güey que no fue de los estafadores que se benefició porque vendió sus acciones yeah janin listo como arnold dislike ya se ha venido nadie sabía dónde estaban los reporteros entraron en las víctimas y debido a que todas las víctimas eran millonarios los periódicos se burlaron de ellos por ingenuos y créditos claro güey o sea nadie periódico nomás movieron dinero así entre ellos hasta eso qué bueno que ellos mismos no hicieron algo para vender sus acciones después pues no eso lo aprendieron ya tiempo después ya ahí está el personaje de este de de ¿cómo se llama el güey? Leonardo DiCaprio no no estoy pensando la de The Big Short personaje de Christian Bale que está basado en un güey real que era un ché güey ese súper cabrón que dijo el mercado va a valer verga y yo puedo hacer dinero aquí y no lo hizo por mal pedo lo hizo porque había una oportunidad sí pero pues antes o sea había uno uno que otro intentó hacer eso pero no pudieron luego janin quedó destrozado en la prensa porque pues era un disque ingeniero minero y lo hicieron pendejo horrible y perdió todo lo único que importaba perdió la credibilidad perdió su reputación pero ya tenía 30 mil dólares no creo que haya sufrido tanto un chingo de caballos luego los periódicos señalaron a Harpending como sospechoso de ser uno de los estafadores porque dijeron que él estaba en Londres cuando se hizo la compra de los diamantes pero pues no pues él allá vivía no se vea qué pedo y también conocía a Arnold y a Slack pero no o sea no habían estado en contacto porque pues no había celulares como que para mandarte un WhatsApp oye güey vamos a estafar unos ricos lentas luego se descubrió que el General Butler recibió mil acciones por impulsar una ley minera en el Congreso que permitió a la empresa comprar los terrenos federales que albergaban los campos de diamantes güey ese güey sí se mamó sí pues el biche general fue de ah no pues claro yo estoy en el Congreso güey yo voy a voy a manipular las pinches leyes y lubricar en granes por aquí para que nos dejen comprar terrenos ahora se le llama lobbying y hay gente que se dedica a eso en específico ahora es legal William Lent perdió 350 mil dólares Ralston perdió 250 mil Clarence King fue el héroe el periódico The Chronicle dijo cito hemos escapado gracias a Dios y a Clarence King de una gran calamidad financiera porque imagínate que hubieran sacado esto al mercado güey y hubiera o sea se hubiera hecho un cagadero horrible la gente que hubiera inmigrado a trabajar allá la legión de los niños güey sí con sus palitas de plástico güey toda la gente que hubiera invertido en una compañía que no tenía nada de valor güey sí sí hubiera sido un colapso económico como lo que nos sucedió con sí o como lo que le pasó a Yahoo el interés era tan alto que habrían vendido toneladas de acciones porque mucha gente quería güey este pedo es lo de ahorita dinero fácil Harpending dijo cito habría provocado una catástrofe casi sin paralelo en el mundo civilizado el público estaba emocionado hasta el punto de una locura especulativa como la que incluso no se vio en la beta de Comstock no solo en San Francisco sino en casi todos los centros financieros del mundo se habrían invertido millones y millones al final el público vio esto como el gobierno actuando en nombre de la gente porque quien era empleado del gobierno pero pues no ese güey era por camora a su jale era un super geek que hizo lo correcto mi respeto bien cabrón y lo que sí es que era un experto informado incorruptible y más inteligente que los ricos codiciosos entonces lo vieron como un héroe y luego como trabajan el gobierno y dijeron es un héroe del gobierno y el gobierno dijo es un héroe del gobierno claro que sí obvio nadie supo nunca que pasó con John Slack se creía que abandonó el país o que había muerto poco después de dejar los campos de diamantes pero en 1967 Bruce Woodard un contador que se obsesionó con esta estafa escribió que Slack había aceptado un trabajo construyendo ataúdes en St. Louis ¿what? sí o sea que se fue huyó a St. Louis todo el mundo necesitamos un hobby no importa que seas millonario necesitas un hobby que mejor que el güey puso su propio negocio de ataúdes y fabricaba ataúdes pero luego lo perdió no se sabe exactamente si fue porque hay un reporte de que hubo un incendio en una fábrica de ataúdes y que el dueño lo perdió todo y se cree que era Slack ok entonces ya después de eso el güey se fue a White Oaks y se convirtió en empresario funerario puso una funeraria y también así todo ese pedo y vivía solo murió a los 76 años en 1896 y dejó 1.600 dólares en dinero y bienes o sea no que se quedó con tanto dinero él nomás vivió a gusto con su hobby Arnold le fue muy bien en julio de 1872 compró una casa de ladrillo de dos pisos en Elizabeth Town no seas mamón güey de ladrillo ladrillo oh my god oh my god y se va a tener dos chimeneas deja tú las dos chimeneas está protegido de todo tipo de lobos que fueran a soplarle güey eso es lo más cabrón de todo ante aliento de lobos en esos tiempos era algo inmensurable para tu casa luego compró 500 acres y crió caballos ovejas y cerdos y puso todo a nombre de su esposa bien hecho que ese pendejo no era exacto un gran jurado en San Francisco acusó a Arnold Slagg de fraude pero nunca revelaron el contenido de la acusación y se cree que como los inversionistas no querían más publicidad es vergonciosa especialmente la que traería un juicio la anularon mejor fuck no 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 como los güeyes que compraron el pinche la torre Eiffel güey o sea de no mames me hicieron tan pendejo que ya déjenme morir solo güey déjenme en paz no quiero saber nada en una parte después de unos tres días de llorar están riendo ya como lo que me acaba de pasar hace unos días que de hecho creo que ni decía si la va a platicar a Tania hoy y se me olvidó pero tengo un bote de ese de pledge para limpiar muebles y todo que de hecho es el aerosol que me lo dio Gave porque me estaba robando el de aquí el set y para probar si estaba abierto lo volteé a ver y le presioné y me cayó todo en el ojo izquierdo así de pendejo se sintieron estos güeyes ay güey lo peor que me ha pasado no con no con pledge pero esas tipos de cosas que cuando te padeces ah que pendejo si cuando un periódico de Louisville le informó a Arnold sobre las acusaciones él dijo yo ya tengo mi consejero legal mi buen rifle Henry oh yeah pero Arnold finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial con William Lent le dio 150 mil dólares pero nunca reconoció que había plantado diamantes o sea él jamás dijo si lo hice o sea él se mantuvo en su historia yo hice este pedo y aparte el güey te había ganado más de medio millón ponle que perdió 150 mil en un acuerdo que hizo con este güey de todos modos se quedó con 400 mil dólares y compró su granja hizo más lana y el güey fue visto como un héroe en la zona en la que vivía porque era un hombre que había arrebatado a los ricos porque fue después de la devastación sufrida por la guerra en el sur entonces dijo güey qué chingón ese chingón a los que también se descubrió en 1870 que Arnold Dislack ya habían dado un par de vueltas afortunadas en la venta de minas y que tenían 50 mil dólares guardados o sea que ya habían hecho algo así de oro que habían sacado y otras cosas que habían encontrado en minas el depósito se rastreó y fue a dar con compra de diamantes en algunos mercados de Amsterdam y Londres y fue cuando se dieron cuenta que habían comprado diamantes en diferentes negocios para no levantar sospechas con hombres falsos la próxima vez la segunda vez que fueron ya no fueron a negocios este así pequeños y todo se dice que nada más uno de ellos entró a uno pidió ver los diamantes en bruto y dijo cuánto por todo el lote completo en 1873 Arnold se metió en el negocio bancario cuando invirtió en un banco local que había cerrado temporalmente sus puertas para poner en contexto en estas épocas había muchos bancos locales todavía no había bancos nacionales tan grandes ni transnacionales que se les hinche entonces tú podías poner un banco tienes dinero para prestar y financiar entonces dijo al entro cinco años después tuvo un desacuerdo con otro banco de la ciudad el que provocó un tiroteo apenas iba a decir iba a decir pleitos de banco de agarrarte a balazos y decía huevo los buenos tiempos haznos recibir te verá HCBC sales de tu casa y está no los HCBC esos tienen AKS 47 pero está Joaquín HCBC y Pablo BBVA disparándose porque hubo un pedo ahí entre bancos que vergas Arnold recibió un disparo de escopete en el hombro seis meses después se enfermó de neumonía y murió a la edad de 49 años esos tiempos donde te pegabas en el dedo chiquito en la mañana con la cama y te morías de neumonía o tuberculosis enfermó de neumonía murió a los 49 años su familia quedó bastante bien acomodada económicamente nunca se ha logrado contabilizar todo el dinero pero se estima que eran cientos de miles de dólares que son millones de dólares en esta época clarence king se convirtió en una celebridad internacional ya que todo el asunto causó revuelo en londres y nueva york su libro sigue considerado un clásico de la escritura estadounidense sobre la naturaleza sus descubrimientos geológicos siguen siendo de los más importantes que ha habido en eeuu y el güey era amigo de gente como el historiador henry adams el secretario de estado john hay y el escritor henry james hay lo llamó el mejor y más brillante hombre de su generación king regresó a la costa este después de sus estudios y publicó un libro basado en su trabajo llamado geología sistemática en 1878 que un crítico lo calificó como cito la contribución individual más importante hecha del conocimiento científico del continente wow pero aún así clarence también cayó bajo el hechizo del dinero fácil oh no intentó comprar más much more voy a hubiera estado bien chido intentó la ganadería intentó la minería incluso intentó también entrarle al pedo a los bancos pero el güey no era bueno para los negocios perdió más dinero del que ganó y también perdió dinero de muchos de sus amigos finalmente murió de tuberculosis profundamente endeudado en una pequeña casa de ladrillos en phoenix en 1901 pero la casa de ladrillos pero era pequeña o sea era como no importa pero los lobos no se lo comieron su cadáver tuberculoseado no pero tal vez sus vecinos sí tenía 59 años cuando murió y su amigo personal teddy roosevelt envió sus condolencias en un telegrama desde la casa blanca así importante es el clarence king ese güey estaba cabrón teddy era su compa así su compa sí y mandó telegrama y todo y esa es la historia de la gran estafa de diamantes increíble esta es otra gran película sí la neta george clooney y brad pitt estaría bien ver y es que si te pones a pensar estos dos güeyes que eran gente que había estado trabajando fueron militares fueron mineros se estuvieron ahí se nos ocurrió una estafa se chingaron a gente privilegiada se chingaron a gente que no tenía nada y luego se los chingaron porque esta gente por codicia no fue y revisó no hizo bien los estudios no nada cayeron solitos por codiciosos y estos güeyes lo que yo más me gusta de todo es que fue un plan astuto y que fueron ir a comprar improvisando sobre la marcha porque luego te meten un ingeniero de minas y dices güey ahora que vamos a hacer vamos a hacernos los más pendejos de todos si señor estuvo chingado si quieren escuchar la versión en inglés es The Dollop el episodio 235 The Great Diamond Hoax y pues este está es una historia que a mi me gustó mucho queda perfecto con el día de los inocentes porque se los hicieron pendejos ah inocente palomita no le faltaba así con diamantes en facebook ay si estoy embarazada no perdí 250 mil dólares por estúpido y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop a mi me pueden encontrar como arroba ningún eduardo me encuentran como elba diablo y si no conocen su historia están condenados a que se los hagan pendejos con marketing multinivel eso es lo equivalente comprando un terreno que está lleno de microchips de reisens 3070 estás mezclando cosas ahí la gente es para que todo el mundo entienda ok acuérdate que nuestros geólogos obviamente tienen computadoras embarazada No, 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 no.